cuando van a sacar rosca y van a usar esta máquina, así está en reversa nunca le traten de sacar rosca así porque forzan los dientes que tiene esa parte de la máquina siempre hay que estar hacia adelante, donde está FWD aquí dice reversa, aquí dice FWD no sé qué significa pero tienes que darle hacia adelante entonces ahorita lo que hacemos es pisar el pedal y empujar esta parte vamos a limpiar vamos a limpiar primero esta parte para sacarle el filo que tiene adentro una vez que le sacamos el filo levantamos esta parte y checamos que la medida sea de 3 cuartos esta es la de 3 cuartos una vez que la tenemos vamos a hacer la misma parte, checamos si está hacia adelante para poder sacar la rosca hacemos poquita presión aquí, poquita, no busca y una vez que agarre ya solita la máquina, si se den cuenta va jalando hacia adelante y va dando vueltas ya no necesita esforzarla para que vaya más rápido cuando la máquina quede en dirección de eso ahí ya quedó ahorita lo ponemos en reversa ahora si, y va hacia atrás para que la misma, los mismos dientes limpien la tubería esta máquina es fácil de usar aquí por ejemplo está la medida de 3 cuartos una, eso es para sacar rosca a las varillas una vez que ya estamos no lo pueden jalar para que así nada más porque todavía tiene entonces levantan esta parte y los dientes se abren ya lo jalan hacia acá y y ya quedó listo ahorita lo que procede es limpiarlo bien limpio tanto la parte de afuera de la tubería como la parte de de adentro si sabes hacer esto de sacar rosca y saber correr tubería de esta puedes ganar muy bien trabajando como electricista esto es la parte mecánica de lo eléctrico nosotros corremos el ducto ahorita no me está tocando conectar nada a mi me están me contrataron para correr puro ductos una vez que aflojamos este se afloja en sentido opuesto así es para apretar en sentido opuesto a las manecillas del reloj y para aflojar es en el mismo sentido de las manecillas del reloj ya aflojamos y también aflojamos aquí sacamos revisamos que no esté sustra